Disculpe, acaba de llamarle a mi esposa gruñona. Oh, sí, ya entiendo. Quiere quedar bien frente a su... Ahora, levántese y dele una discul... Hal y el payaso comienzan a pelear. ¡Vale, papá! ¡Vale! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! ¡Eso es, papá! Otro payaso que ve lo que pasa se une a la pelea. Sostén esto. Y ataca a Hal por el par. Tengo que ayudar. No sé. ¿Me estarás esperando cuando termine? No. Francis, adiós. Se une a la pelea. ¡Vale, papá! Los payasos más quieren sumarse a la pelea. Pero Martin y Riz les ponen el pie ocasionando que caigan. Mientras tanto, Riz se mete bajo la mesa. Francis le arranca un mochón a la peluca del payaso. Lee continúa bajo la mesa mientras que me parta. ¡Vale, papá! En cámara lenta, Wois emocionada observa la pelea. Ve como Francis le da un charolazo al payaso y Dewey muerde su pierna. Ve como Chris intenta escapar de otro, pero este lo atrapa, lo levanta y lo gira. Mientras tanto, el otro payaso intenta liberarse de un hombre y sigue morriendo su pierna. Lois esbozó una sonrisa.